¡Hola! ¡Buenos días! Vente, vamos para allá afuera, mi amor. Ya te estoy haciendo desayunar. ¡Ay, párate! Pasa, mami. Pasa, mami. ¡Ay! ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días! ¡Ya! ¡Diles hola! ¡Diles hola! ¡Ya me desperté! ¡Ay, deja apagó esta luz! ¡Ya la desconecto! ¡Buenos días, chavalones! Acá andamos. Nada más que Lexani entró a la cámara. Voy a cerrar aquí el cuarto porque ahorita se va a meter ella. Pero sí les digo, ya le estoy haciendo desayunar a ella acá. ¡Ay, espérame, déjenme! Déjenme la pongo acá abajo. Aquí está el pancake que va a ser de Lexani. Obviamente no sé si se lo voy a comer todo, ¿verdad? Pero es de... Es de avena con plátano. Es su desayuno de Lexani. El día de hoy ahorita le voy a cortar unas... Una frutita. Para que ella desayune. ¡Ven, ahí está ya! ¡Hola, mami! ¡Hola! ¡Ay, mi gordita chula! ¡Qué, mi amor! Voy a partirle... A cortarlo en pedacitos. Para que ahorita esté en frío. Que esté en frío porque en sí pues está calientito y quiero que se enfríe. Porque Lexani es igual que yo, que ella no. He notado que cuando le doy algo que esté un poquito caliente, no se lo come. Porque como que tiene muy difícil la lengua yo creo todavía. Ahí está. Yo se lo partí en pedacitos porque es importante todavía partírselo en pedacitos. Obviamente, a Lexani se lo puedo partir más grande. Pero es más fácil para ella comérselo así. Le puse blueberries porque le digo que a ella le encantan las blueberries y fresas. Así que eso es lo que va a desayunar el día de hoy. ¡Mamá! ¿Vamos a comer? ¿Comer? ¿Comer? ¿Pato? ¡Pato, Pato, Pato! Cuando le digo comer, luego me dice, ¡Mamá! ¿Comer? ¿Sí? Ten, mi amor, déjame, voy a abrir tu silla. ¡Ven! Ven, mi compromiso, sí. Ven. Navel, venimos saliendo con las nutrios... Y bueno, les platico que está bien su hierro, me dijo que está bien, está 12.8 y si no me mal recuerdo, estaba lo mismo que la vez pasada que la traje. Me dijo que estaba bien, pero que supuestamente que si le sacan la sangre del laboratorio es más exacto, pero que si mi doctora o la pediatra del examen quiere que la siga tomando el hierro, que hable con ella y le trate de decir que me da otras opciones porque simplemente yo ya no quiero dárselo pues y mejor me dijo pues me platico de otras comidas que le puedo dar y pues sí, lo que me dijo ella pues ya sabía de comida, lentejas, frijoles, espinacas y esas cositas, ¿verdad? Así que es lo que voy a estar haciendo por mientras subió de peso, pesa, me dijo, lo escribió, ahorita está pesando 22 libras y la otra vez que la llevé al doctor pesaba 21.6 creo. Cuando la llevé al doctor, si no mal recuerdo, lo tengo ahí guardado en la casa, el papel. Y me dijo la, me dijo la, 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 la neutróloga, me dijo como dice, entonces te voy a poner atención a todo eso. La verdad pues que sí, como no, le digo pues es mi hija, tengo que me estar poniendo atención yo, yo soy la que le hago la comida, yo soy la que todo pues la que es mi hija pues y tienes que, tengo que poner atención a todas esas cosas porque si no, ¿quién lo va a hacer? Y pues yo me di cuenta pues los síntomas que ella estaba así que teniendo, como estaba cambiando su apetito, esto y el otro, así que pues es algo que pues me preocupa. Y luego todo empezó después de que le empezara el hierro y ahorita Alex se le está comiendo, por eso ahorita le trajo un sándwich porque ya le tocaba ahora desde almorzar y le hice un sándwich y se lo está comiendo ya súper bien. Se comió un pedazo cuando veníamos y otro pedazo cuando nos vamos. Así que pues sí, Charon, eso ahorita está bien ella, su peso, todo está bien ella. De la última vez que lo traje sí bajó un poco de peso y pero les digo ahorita ya subió un poquito. Y pues vamos a ver, tengo cita con el doctor, con el peda tag de ella en unas cuantas semanas, dos semanas y voy a llevarla para que nos digan cómo está su hierro ella y pues ya. Pero como les digo ya, lo bueno que me dijo que estaba en su hierro y ya estoy como mejor pues, si no voy a tener que decirles pues que les hagan, le van a tener que hacer otro chequeo del hierro. Cuando la lleve el peda tag me dijeron que la van a checar. Pero de todo modo, si me dice la doctora pues le voy a decir que me disculpe, pero voy a tener que no dárselo. Porque aparte de que ella se está muy constipada o cómo se dice, de que no puede hacer popó y llora ella, o sea, con el hierro, súper feo. Así que dije no, no y no. Pero bueno, ya salimos de ella, les digo, está muy bien ella, su hierro y eso es lo importante. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré a otro mamá. Ahorita voy a ir a comprar un set de sábanas de Ofra. Y esta sábana que voy a comprar, ya la había echado yo el ojo en Ikea desde hace tiempo. Me la van a ver súper barata la chava y quedamos a las 3 o son 2 y media. Pensé que no me iba a dar suficiente tiempo, pero sí. Así que bueno, ahorita voy para allá, después tengo que ir a la casa a preparar la comida. Voy a hacer adobo, según es que el viernes lo iba a hacer y no lo hice. Y lo bueno que tengo es el arroz, frijolitos para acompañarlo, el adobo. Y pues sí, es lo que vamos a cenar el día de hoy. Espero que sepa rico porque es una receta nueva, yo nunca había hecho adobo. Pero es una versión más saludable, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Miren, es esta, que está así, trae dos, ¿cómo se llama? Para las almohadas. Y de un lado es amarilla con blanco y del otro lado es blanca con amarilla. Y a mí me encanta ese color porque en sí yo quería, quiero las cortinas de mi casa amarillas con blancas. Pero bueno, voy a echarlas a lavar y me dio el chavo, este, el, ¿cómo se llama? El que va adentro, este. Y huele nueva, huele nueva. Este, el que, el, ay, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, es del duvet. Hoy me gusta porque es de botones. Cuando es de botones, súper padre, a mí me gusta. Solo que voy a hacer ahora es que lo voy a echar a lavar. ¿Verdad, mami? Flexen está durmiendo ya en su segunda siesta del día. Y últimamente pensé que me he dado cuenta de, por lo mismo de que se le va, nos hemos estado levantando más temprano. Ella ha estado tomando sus siestas. Y, o sea, ven dos siestas. Porque normalmente se tomaba solamente una. Y pues ya ahorita está tomándose dos. Así que bueno, lo bueno de todo eso es que me da más tiempo de hacer más cosas. Como ahorita ya edité el video de mi canal. Ahorita nomás necesito agregar la música, agregar lo que es el audio y arreglar eso. Así que bueno, este, ¿saben? Como que no me gustó como quedó el audio. Yo creo que lo voy a volver a grabar. Así que bueno, voy a hacer eso. Y ya tengo la comida lista. Los vlogs ya los tengo editados. Así que bueno, voy a apurarme porque ella está durmiendo. Tiene mucho que estar quedado dormida. Voy a apagar la tele porque no la estoy viendo, obviamente. Y esta semana mi objetivo es subir dos videos al canal. Y empezar desde esa semana, empezar a subir dos videos al canal. O sea, regresar con las recetas. Porque he notado que muchos de ustedes me han pedido recetas. De vez en cuando regresa con recetas y obviamente diferentes videos. Pero quiero subir dos videos al canal por semana. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Hoy martes voy a subir y seguramente el viernes voy a subir el segundo video que es el chisme de la semana. Y voy a seguir subiendo lo que es el chisme de la semana, obviamente, semanal. Pero va a ser, obviamente, los martes un video diferente. Y siempre el chisme de la semana. Y así solamente que ella después decida cambiar Lesslie. Pero por el momento no vamos a estar haciendo eso. Ahí está nuestra cena de hoy, adobo. Y en vez de papa, trae chayote, frijoles, frijoles servidos y arroz integral. Y ahorita estoy acá sirviendo. Es para mi gordito y ahorita voy a servirme yo. Está riquísimo este adobo. He terminado de lavar la sábana que compré. Bueno, las sábanas porque también lavé la que estaba puesta. Y miren, así es como se mira. Me gusta cómo se ve, pero ¿saben una cosa? Quiero poner o hacer, además yo los voy a hacer, cojines. Ponerle más cojines para que se mire más así como que bien pultosa. Pero así es como es, miren. Es amarilla con blanco, así es. Y del otro lado es amarilla con blanco. Blanco con amarillo y amarilla con blanco. Sí, vámonos a caminar, hija. Vámonos a caminar. Este, y sí les digo, Sol, yo creo que lo que voy a hacer es que voy a comprar más cojines. No, los voy a hacer. Voy a hacer más cojines para que se mire más así como que. Siempre me ha gustado así como esa idea. Y ¿saben? Quiero quitar las mariposas. Bye, bye, mariposas. Porque quiero hacer como poner algo y un cuadro o algo. Porque, que sea más como más latino. Bien, que venimos a ver. Dame beso. ¿Cómo camina? Ya nomás. Chamaquillo atrevido. ¿Quiere abrir la puerta? Mira, te habla Lexani. Te habla tu prima. Miren cómo camina. ¿Cómo camina? Chiquillo nalgón. Chiquillo nalgón. Chiquillo nalgón. Chiquillo nalgón. Chiquillo nalgón. ¿Carro, papi? Soy una mamá cansada. Ahora sí. Acabo de acosar a Lexani. Y voy a doblar. Esta ropa de aquí. Es la oscura. Y este. Se las viene a estar dando un carro. Me la llevé a caminar como ustedes pudieron ver. Fui a la casa de Ivette. Y ya nos venimos. Tuve como unos 40 minutos. Y viene para acá. Este. Así que ahorita está durmiendo. Ya estaba llorando que ya tenía sueño. Y es chistoso como Lexani. Por lo mismo de que. Ella sabe cada vez que le doy su mamila y se va a dormir. O sea, ya es cosa de que nos vamos al cuarto. Pero. Yo necesitaba todavía ponerle la pijama. Y ya se imaginarán. Este. Que estaba llorando. Que no quería que la. Que le pusiera la pijama. Que simplemente quería ir a su mamila y a dormir. Y luego pues ya saben. Este. Tengo que lavarle los dientes. O de cuenta que otra cosa más. Y pues. Es una guerra. Ahorita ya. Con ella a su edad. Ya es una guerra. Ahorita ya. Porque. Van de cuenta que. Está cansada. O simplemente. También en las mañanas cuando la despierto. Este. Tengo que lavarle los dientes. Es lo mismo. O sea. Tanto de que tampoco esté tan cansada. Y aún así. Sale lo mismo. Pero bueno. Ahorita voy a ponerme a. Doblar esta ropa. Para que no quede ropa para mañana. Nada más cosa de guardarla. Que ya saben. Yo soy así. De que no me gusta que quede ropa ahí. Simplemente me gusta doblarla. Guardarla mañana. Porque si por mí fuera. La guardaré de una vez. Pero pues. La que me está durmiendo. En el cuarto. Ya son las nueve y media. Y por mientras. Me voy a poner a ver unos videos. Mientras. Doblo. Toda la ropa que tengo que doblar. Mientras. Termina de secarse la. La otra lavadora. Y ya. Termino. Ahora sí. La ropa. Es la ropa. Nada más de Serafina y la mía. So. Nada más. Así. O más ropa. Ya. Está toda llena. Así que bueno. Ya tengo ropa. Limpia. Otra vez. No sé de qué cosa es esta agujeta. No sé qué onda. Qué onda. Hay riso no. Pero una. Un comentario de Nancy Santos. Que dice. Que tal salen las lavadoras. Que tenemos nosotros. Que porque dice. Que ella tiene una. Que nada más hacen chaca chaca. Y quiere saber. Porque dice que necesita cambiarlas. Honestamente. A nosotros no nos gustan las lavadoras. Que son. O sea. Que las abres. Y metas así la ropa. O sea. No. A nosotros nos gustan las que son enfrente. Que son las front loaders. Que ahí le metes la ropa. No sé. Nosotros no. Siento que las otras. Nada más como que dan vueltas. Como que. No hacen esto así. Así. Nada más así. Y más sin embargo. Las que están enfrente. Dan toda la vuelta. No sé. A mí a mí nos gusta mucho así. Pero. Este. Me gusta mucho. Honestamente. Me gusta bastante. Estamos muy felices con el lavador y la secadora. Y este. Y no. No tenemos ningún problema con ellos. También pregunta. Silviana Baez. Que. ¿Cuántos años tengo? Y en qué ciudad vivimos. Yo tengo. 27 años. Aunque muchas personas. No sé por qué siempre piensan que tengo más. Pero no. Tengo 27 años. Y. ¿En qué ciudad vivimos? Vivimos en la ciudad de Seattle, Washington. Ya tenemos. Varios años viviendo acá. Y la verdad que. Me fascina. Me encanta esta ciudad. Yo vivo enamorada de esta ciudad. Y honestamente. Yo. No pensaría nunca moverme. Bueno. Chavales. Ya vamos a llegar al final de este vlog. El día de hoy. Hoy no salí a ver mis plantas. Pero mañana voy a ir. El crimen ahorita ha estado súper loco. Honestamente. Y les estaba platicando. Y ven. Es como que. Oh my god. Yo quiero que salga el sol. O que. ¿Qué onda? Porque. Parece que no tenemos ni verano. Pero bueno. No vamos a tener nunca verano. Pero bueno. Me despido por hoy. Como siempre. Será bien estar afuera. Trabajando en el carro. Como les dije hace rato. Y pues. Eh. Al parecer quiere terminarlo hoy. Ya son las. 10.23. Y ahorita voy a terminar de. Ponerle lunch. Ya ven como todas las noches. Y pues. Y la hice ahí durmiendo. Y yo ya he terminado la ropa. Y pues ya. Es hora de despedirme. Así que bueno. Que pasen buenas noches. Que Diosito me los bendiga. Que sueñen con los angelitos. Y primeramente. Dios nos vemos mañana. Cuídense bastante. Y nos vemos primeramente. Dios mañana. Así que hasta luego. Bye bye.